Y por eso yo quería el día de hoy conversar con los venezolanos en cuyo criterio y lucha tengo un enorme respeto. Con Diego Arria, uno de ellos al principio, vamos a comenzar hablando sobre con la perspectiva de lo que ocurre a nivel mundial y cómo influye la lucha venezolana. Los escenarios que se nos presentan, aquellos que estamos absolutamente comprometidos a conseguir la libertad plena y nada menos que eso para nuestro país. Al final del programa vamos a estar conversando con el diputado Omar González, jefa de la fracción 16 de julio, que este año ha llevado adelante una lucha con una firmeza y con una claridad y con un coraje para mí profundamente admirable. Están pasando en esta hora, mientras estamos hablando cosas dentro de la Asamblea Nacional, que por más angustia y por más, digamos, aturdimiento, todo el bombardeo de persecución y atrocidades y atropellos que comenta el régimen, no podemos descartar. La Asamblea Nacional está cerrando en estos días un periodo donde para mí fue una oportunidad institucional única que se cierra, que se acaba. Pero no se está yendo así nomás, sino que pretenden avanzar en una modificación en el estatuto de transición que en nuestra opinión, y así lo ha hecho saber la fracción 16 de julio, sería una traición al mandato del 16 de julio y ratificado el 23 de enero del 2019. Los venezolanos tenemos que saber lo que está al tanto. Lo que está pasando es estar al tanto de lo que está ocurriendo y de las posiciones de unos y otros y las consecuencias que ellos podrían tener. Dicho esto, quiero dar la bienvenida a Diego Arria. Diego no, no, es decir, la presentación no, que ha tenido una trayectoria amplísima en distintos quehaceres de la vida, por respecto de la realidad empresarial, política, diplomática, familiar, y realmente hemos trabajado y coincidido muchas iniciativas, porque partimos de una, digamos, de un diagnóstico común de lo que está pasando en Venezuela y de lo que puede ocurrir con nuestro país si este sistema permanece. Diego, yo antes de revisar esas premisas, que yo creo que es muy importante que cada cierto tiempo todos lo hagamos, quería comentarte que hay algo que hoy, debo decir, que me revolvió el estómago desde muy temprano. Y precisamente hoy se cumplen 299 años de la Fundación de la Universidad Central de Venezuela, que obviamente es una institución emblemática, donde se han dado muchas generaciones, donde tantos jóvenes, profesores, autoridades, han arriesgado todo por los ideales, por el conocimiento, por el pensamiento crítico, que es esencial en un sistema republicano y liberal. Resulta que hace unas horas, una autoridad, el secretario de la universidad, el señor Belmonte, a propósito del aniversario del jardín botánico, que tú sabes muy bien en qué situación se encuentra, llevó a la universidad y recibió como si fueran autoridades a varios de los usurpadores del régimen, incluyendo al señor Trompis, a la señora Jacqueline Farías y a la señora de cobardía o de claudicación. Yo creo que es una cosa mucho peor. Es un ultraje a la lucha que hemos venido dando estos 20 años y, desgraciadamente, se están viendo manifestaciones de este tipo en personas de distintos sectores de la sociedad que, de alguna manera, creo que pretenden convencer al país que no hay nada que hacer, que la ruta que queda es la que plantean los criminales y sus cómplices de cohabitación o de normalización, como algunos llaman. Yo tengo que empezar hablando de este evento específico porque estas cosas no son normales y no las podemos dejar pasar. Entonces, ¿cómo reaccionas tú ante este evento y cómo lo ubicas en todo un contexto mundial donde muchos venezolanos sentimos que habíamos avanzado enormemente en nuestros apoyos, en la causa y que hay indiscutibles retrocesos? Bienvenido, Diego, y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias, mi queridísima María Corina, por invitarme. Como gracias, estoy aquí en medio de la nieve. Por eso estoy vestido muy opuesto a ti, que estás tropical y yo estoy invernal. Efectivamente, lo que tú dices es un símbolo que a mí me tiene, profundiza la preocupación que yo he venido expresando durante algún tiempo, que cuando las sociedades comienzan a hacer, a resignarse, es una especie de capítulo previo a una capitulación de una sociedad. Por eso es que es tan peligroso las declaraciones de dirigentes políticos, como el caso de Guaidó, de Leopoldo López, que dicen nosotros, los venezolanos, lo que queremos es un gobierno de transición justamente con la corporación criminal. Eso ha ido tomando cuerpo por una razón muy peligrosa. En el exterior mucha gente todavía ubica a Guaidó y a López como los representantes naturales más legítimos, más representativos de Venezuela. Por eso ellos se atreven incluso a utilizar, ellos dicen siempre, en nombre a los venezolanos, somos los venezolanos, como si los representaran a todos, lo cual hoy en día no es así. Entonces eso se convierte en el exterior, de que dicen, ah, bueno, eso es lo que los venezolanos quieren, es justamente un gobierno de esa naturaleza. Pues mira, lo que hay que hacer es apoyarlos de la manera más sencilla y estaríamos haciendo justamente lo que los venezolanos quieren. Por eso, hechos como el que tú señalas hoy, con toda razón, tú ves autoridad universitaria, reciben a otras personas, y dices, bueno, han regresado a la normalidad o están comenzando la cohabitación. Ahora, vamos un poquito hacia atrás. Efectivamente, las luchas venezolanas en estos 20 años han sido admirables. Yo pienso en un Juan Pablo Bernalete, en una Geraldine, en un Franklin Brito. En tantos venezolanos que en estos 20 años, no es una cosa de los últimos cinco o seis, que en estos 20 años hemos demostrado que no estamos dispuestos a aceptar migajas que de alguna manera pueden mejorar la condición del cautiverio, sino que nosotros tenemos una fibra libertaria y nuestros antepasados así lo demostraron. Ahora, eso se plasmó claramente en el mandato del plebiscito del 16 de julio del 2017 y posteriormente en un mantra que no era arbitrario en el 2019 cuando se asume la ruta del 233. ¿Por qué no era arbitrario? Cuando tú dices, primero el cese de la usurpación para poder ir un gobierno de transición que reinstitucionalice para poder tener entonces elecciones, que efectivamente será la forma a través de la cual se le dé legitimidad a través de la soberanía popular a un nuevo gobierno, es porque tú partes de la base que Venezuela está ocupada, Venezuela está ocupada por un conglomerado criminal, que hay grupos externos armados que toman y tienen control de más del 70% del territorio, que no hay soberanía nacional, que no hay Estado de Derecho y que por lo tanto ni siquiera las Fuerzas Armadas pueden estar libres de mafias o autónomas para plantear algún esquema de cohabitación. Esta propuesta donde se invierte el orden del mantra claramente no va a derivar en que Venezuela pueda liberarse de un sistema mafioso, sino por el contrario estabilizarlo. Que no están en la mente ante eso, sea venezolano o de aquellos actores externos que saben muy bien que eso no va a llevar a la resolución de un conflicto como el Torino. Fíjate María Corina, eso que tú estás señalando, ese cambio en el orden de las preguntas es muy importante, es fundamental. Incluso en esta consulta popular que se hizo recientemente, la Asamblea trató de cambiarle a los amigos proponentes de la consulta que lo primero fuera elecciones libres, igual que lo están haciendo ahora, porque para ellos el proceso de elecciones es lo único que realmente les interesa, lo único que los motiva, que los une definitivamente a esos cuatro grupos que quedan de lo que fue la institución política venezolana, lo que los une es el tema de elecciones, porque ellos piensan que así pueden preservar sus espacios ficticios de participación popular. Y lo demás, lo que queremos es el rescate de la libertad de Venezuela, la vemos muy amenazada María Corina, yo noto con profunda preocupación también, como sectores privados, comerciales, industriales, comienzan, no comienzan, sino que van profundizando en una orientación que realmente es más que cohabitación, es en una complicidad, porque cuando tú te asocias o aceptas la tutoría de una corporación criminal, eso no es cohabitación, eso es complicidad con criminales, y eso está sucediendo. Entonces tú ves, como yo lo veo en los videos que me cuentan mis familiares, algunas manifestaciones de riqueza y de normalidad en Venezuela, que el que lo viera afuera pensaría, bueno, esto es un país bollante, en vez de ser el país que está muerto de hambre, con más de cinco millones de personas huyendo, pueden ser ocho millones, que ahora los sanitarios no les dejan ingresar a su territorio, que los colombianos no quieren ponerle vacuna de COVID-19, a los migrantes venezolanos. En medio de esa tragedia, este grupo empresarial e industrial, igual que a los dirigentes políticos, lo único que les interesa es su pequeño espacio. Claro, ahí había, como tú comprenderás esto, yo estaba hablándolo con gente de todos los sectores del país, de todas las regiones, porque efectivamente es algo grotesco que está ocurriendo, ¿no? Y un poco el argumento de algunas personas es, bueno, pero si no veo la posibilidad de la liberación del país, si esta persona piensa que el régimen se va a quedar mucho más tiempo, entonces, bueno, mira, por lo menos me acomodo o me pongo de último en la cola. ¿Cómo interpretas tú eso y qué efecto crees tú que tienen esas manifestaciones? Llámense, como te digo, de empresarios, gremialistas, bueno, Diego, hace unas semanas lo decíamos, hubo una asamblea anual de Conce Comercio y para la sorpresa de los que fueron invitados apareció la señora del C. Rodríguez, nada más y nada menos que una mujer sancionada, que mira el escándalo que se ha planteado en España porque puso un pie en el aeropuerto de Madrid. Entonces, esas manifestaciones, ¿qué efecto tienen, más allá del análisis que pueda justificarlo en la psicología de individuos o de empresarios, sexuales, como se quiera llamar? Aquí en nuestro país no solo se han devaluado terriblemente lo que eran partidos políticos, que ahora son agrupaciones alrededor de algunos dirigentes políticos, sino que también se han devaluado las instituciones empresariales de una manera realmente lamentable. Y hoy en día cualquier persona es empresario. En una época empresario tenía una connotación muy distinta. Hoy son hombres o mujeres de negocios, que es una cosa muy diferente a ser empresario. Entonces, articulan opiniones y como tienen relaciones también con el exterior, se proyectan o incluso hablan en los medios internacionales como si todo está normal, Venezuela no es un país que va a progresar, ahora hay una ley que les permite a la gente que puede invertir, o sea, tomarse las propiedades que eran de los venezolanos y rebatarlas para otros. Y en ese carnaval de oferta participan venezolanos con nombres muy conocidos en Venezuela y también en el exterior. Por eso es que me preocupa tanto las opiniones de los venezolanos que dicen algunos de estos dirigentes. Nosotros los venezolanos queremos, nosotros venezolanos, como si ellos representaran a quién. Están representando a su familia, a sus intereses económicos, a su grupo político, pero no a Venezuela. Y eso, María Corina, me tiene a mí realmente apesombrado porque sí tiene efecto, y yo noto con preocupación, ese deslizamiento a lo que ellos quieren provocar, que es el acomodo ya no solo de ellos que están acomodados, que son cómplices, sino la rendición o la sumisión de una sociedad que tiene otro tipo de necesidades, agua, comida, etcétera. Bueno, y no solamente eso, una sociedad que ha dado un testimonio, nada más estas generaciones de 22 años de lucha indeclinable, valiente y de entrega contra la tiranía, porque ha sido una buena parte de este recorrido, solos, donde la comunidad internacional no entendía la naturaleza de lo que ocurría en Venezuela. Entonces, es una sociedad que ha demostrado tener una claridad y una convicción que, desgraciadamente, en muchos casos, algunas de sus élites no reflejan. Espíjate, tú mencionaste ahorita a Pernalete y a Frank Embrito. Hace tiempo que no los oigo mencionar. Nosotros tenemos mártires acumulados, lo largo de 21 años, que nunca les rendieron los honores que merecían. Yo siempre decía, cada vez que ha habido un venezolano muerto por manifestaciones, deben llevarlo a la Asamblea que ellos controlan y velarlo en la Asamblea Nacional. Son héroes nacionales. Pues no, mira. Pero voy más allá, Diego. Pero voy más allá. Los presos políticos de hoy, civiles y militares, Luis de la Sota, todos los que aquellos, Iguer Martín, o sea, esos son venezolanos de distintas promociones de distintos componentes de las Fuerzas Armadas que están siendo hoy torturados, maltratados, separados de sus familias, violados, humillados en todos los planos, porque fueron personas que en determinados momentos no aceptaron los términos de entrega de la soberanía nacional y de un traje a las Fuerzas Armadas. Entonces, esos son venezolanos de carne y hueso que están hoy vivos y están ahí luchando y sobreviviendo. Entonces, como tú dices, son unos testimonios que sacuden la conciencia y que hay que honrar cada día. Y de hecho, Diego, yo sí creo que este año, y yo le he hablado en múltiples oportunidades contigo en este espacio, con Tamara Sucu, con Luis Carvay, con tantos defensores de derechos humanos, hay hitos, hay hitos que se cruzaron que no tienen vuelta atrás. En términos de la calificación del régimen, como advertimos durante años, en su carácter criminal, desde los indictments por terrorismo y narcotráfico que el 26 de marzo se hicieron públicos por el Attorney General de los Estados Unidos, obviamente el informe de verificación de hechos de las Naciones Unidas, donde acusa de ser autores materiales a Maduro y a parte de sus cómplices de crímenes de lesa humanidad. Y más recientemente, la entrada a la fase 3 de la investigación en la Corte Penal Internacional. En tu opinión, ¿no son estos eventos que son puntos de inflexión y que hacen imposible que un, digamos, verdadero y genuino aliado internacional acepte los términos que, entre otros, plantea el señor López, de buscar una cohabitación con parte de estos criminales? Yo, en lo que he visto en el mundo, hay pocas experiencias como la nuestra, donde la comunidad internacional, que siempre llega demorada, ha dado más muestras de apoyo en muchísimas instancias. Estos hitos, como tú los calificas, han sido muy importantes. Pero ahora, mi querida María Corina, nos toca a nosotros. Entonces algunos dirán, ¿cómo que nosotros? Ya hemos hecho bastante. Bueno, sí, eso es verdad, como estamos hablando, se ha hecho bastante, pero falta mucho más. Es como, yo fui editor del diario de Caracas, entonces uno, la gente quiere saber cómo es el periódico del día, no el periódico de ayer. Y está muy bien que nosotros tengamos detrás, ya no estas cosas que el padrino se la pasa diciendo que son los hijos del libertador, que es falso. Yo mismo he ido agarrando a cierta distancia del libertador, porque cada vez que veo que lo usamos como un escudo para algo que nosotros ya no lo somos, me preocupa. Entonces, ¿cómo hacer nosotros hoy? Por ejemplo, la responsabilidad de proteger, que nosotros hemos hablado tanto. Leopoldo López se le ocurre decir, por ignorante, que él lo ha consultado con muchos gobiernos y eso no va a suceder nunca en Venezuela. Claro, porque en eso el ex procurador José Ignacio Hernández, que es un jurista brillante, yo creo que le explicó perfectamente que la responsabilidad de proteger no es caerle a plomazos a nadie, invadir a nadie, sino que tiene distintos componentes. En ese sentido, yo creo que a los venezolanos nos toca ahora qué más vamos a hacer nosotros. Por eso yo insisto, y tú y yo hemos hablado y hemos coincidido de que la libertad tiene un precio, tiene un costo, y nosotros no podemos decir que no, solos no podemos. Bueno, pero nos están dando todos esos ingredientes que tú estás diciendo. El drama es que con los jugadores que tú tienes representando, aunque sea mínimamente los intereses de los venezolanos, no podemos salir adelante. A mí me hicieron una pregunta el otro día en CNN, que me lo dio tener que responderle, me dijeron, diga sí o no. ¿Usted cree que el señor Guaidó debe dar paso para que otra persona lo sustituya? Diga sí o no. Yo diría sí, debe dar un paso afuera, a un lado. Pero es que en fondo era incluso hasta por su propio interés personal. Él es un tipo joven que puede esperar y puede rescatarse en el futuro, en la medida en que demuestre que lo que tiene es su compromiso. En tu opinión, la experiencia del interinato se cerró como ciclo de lucha y de posibilidad de conducción política. Mira, mi opinión es que, bueno, por supuesto, es un conjunto de cosas que tú mezclas, tú has señalado alguna. Pero, por ejemplo, el reconocimiento de los países se debe fundamentalmente al apoyo del presidente Trump. Esa es la realidad. Hay otras cosas que si eso hizo posible, entonces la recuperación de círculos, de monómeros. Sin eso no había nada. Pero a mí lo que me preocupa es que al final las esperanzas que crearon, no fueron ellos, sino la frustración de los venezolanos por amarrarse de algo, dijeron en Guaidó, se hubiera podido llamar de cualquier nombre, cualquier venezolano que haya llegado en ese momento, que hubiera dicho esas tres cosas, fin de la usurpación, etcétera, hubiera desatado un delirio colectivo. Pero ese delirio colectivo ellos pensaron que era por ellos. O que se llamaban Guaidó, López, Ramo, Fulano, Moreno. No, era una venezuela que quería el rescate de la libertad. Ellos confundieron lo que era la aspiración nacional, de que era un reconocimiento personal a ellos, cuando nadie sabe ni quiénes eran los diputados. Y ellos piensan todavía que los eligieron a ellos. No, los elegimos para votar en contra de los maduros. Entonces, esa suficiencia que tomaron, lo hizo incapaces de ser amplios, de consultar. Y sobre todo, cuando ninguno ellos tenían la menor idea de lo que era gobernar. Y por lo menos han podido, en Venezuela hay innumerables ciudadanos que los han podido ayudar y no lo hicieron. Diego, a principio de este año, yo grabé un mensaje, un video para mis redes sociales, y lo divulgué para todos los venezolanos, cuando se estaba dando todo el ataque ya físico a la Asamblea Nacional. Y básicamente lo que yo transmitía es, miren, si se concreta el ataque y de facto se toma y se acaba la Asamblea Nacional, la vía institucional habrá quedado claramente cerrada. No porque no queremos nosotros. La cerró el régimen criminal y la tiranía. Pero eso no significa que no tengamos la legitimidad para encarnar y encarar esta lucha, porque al final esa legitimidad está en el derecho de cada ser humano a la libertad, de cada individuo a ser libre. Y hoy, para mí, María Corina Machado, la vía institucional ha quedado completamente cerrada. Porque en Venezuela no hay constitución, no hay ley. La constitución pretende usar el régimen como una camiseta de fuerza a los grados de libertad y de acción que tenemos los venezolanos. Pero obviamente ellos la pisotean y la desconocen, porque no hay ley. Ahora, tenemos que ir a una breve pausa al regreso. Yo quisiera preguntarte, en tu experiencia de conocer las luchas, las gestas de tantos pueblos por la libertad alrededor del mundo y en la historia, ¿cómo ves tú a la sociedad venezolana preparada para una nueva etapa, donde queda atrás la vía y los mecanismos institucionales, pero donde claramente hemos crecido, aprendido, nos hemos ido furtiendo, nos hemos ido forjando en cuerpo, alma y espíritu para una batalla que es, como tú dices, de vida o muerte, claramente existencial y tremendamente riesgosa, pero la única que no se puede evadir en la vida. No necesitan recordarnos su larga trayectoria política, diplomática, empresarial, ciudadana. Diego, estamos entrando, en mi opinión, en una nueva etapa. Efectivamente, los venezolanos vemos como mucha gente cede, concede, se entrega, se rinde, se va y es producto, claramente, de una enorme operación que tiene muchísimo dinero por detrás, donde hay actores externos e internos que nos quieren hacer sentir a los venezolanos que se acabó, que esto se acabó, que perdimos, que no tenemos fuerza, que estamos divididos, que estamos solos, que no hay apoyos, que fuimos traicionados. Y es algo concertado y, además, con enorme preocupación, tú ves algunos medios internacionales que se montan en esta narrativa y algunos actores de dentro o fuera del país que están sistemáticamente transmitiendo eso. Como no puedes contra ellos, úneteles. Como no es posible sacarlos, entonces hay que cohabitar. Esa es la lógica de quien, frente a un conflicto, claramente quiere derrotar a una nación antes de dar la lucha. No es que no la hayamos dado, pero viene una etapa final. Y entonces, si tú cedes, te rindes en lo psicológico, en lo espiritual, en tu alma, ya perdiste la guerra, ya perdiste el conflicto. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual la narrativa, acompañada de algunos aderezos como estos eventos, verdaderamente a mí me dan náuseas de cohabitación, de reconocimiento a unos criminales usurpadores por parte de algunas autoridades, de algunas instituciones. Tiene ese efecto, o sea, está pensado, está montadito, está articulado. Frente a esto, ¿qué se nos abre como dinámica de lucha a los venezolanos? ¿Qué mensaje en ese contexto tú le envías a todos tus conciudadanos aquí alrededor del mundo? Fíjate, antes de contestarte eso, a lo largo de todos los cargos públicos que yo tuve durante la democracia, era muy fácil hablar de Venezuela. Imagínate, gobernador de Caracas, éramos una ciudad pujante que buscaba modernizarse. Cuando manejaba el turismo, como ministro de turismo o cuerpo turismo, hablaba de las bellezas de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra gente. Cuando estaba en las Naciones Unidas, defendía un país democrático, libre. Me era muy fácil, María Corina, hablar de Venezuela. Hoy en día me es terriblemente doloroso, como lo tiene que ser para ti. Por eso, cuando yo comienzo a meditar de lo que tendríamos que empezar a ver los venezolanos, ahora qué va a suceder en el país, cómo nos vamos a manejar. No llegaron los Marines, como decían algunos, que nadie lo creyó, pero lo inventaron. O que no cayeron los militares, no hubo golpe militar, que no colapsó la economía, pero sí colapsó la economía para todo el país, menos para el régimen. ¿Qué haces? ¿Cómo no caer en una resignación natural? Solo lo puede compensar una sociedad que logre activarse. Para que una sociedad se active, tiene que estar inspirada. Y para inspirar a la gente, tú requieres personas como tú, María Corina. Que la gente los vea comprometidos, dedicados, honorables, que realmente quieren la libertad. Yo te veo, eres mi amiga hace muchos años, como soy amiga de tus padres. Y conozco perfectamente lo que haces. Y yo digo, bueno, esta mujer venezolana preparada, calificada, etc., más competente que todos los que han estado en el interinato, está metida en medio de una lucha. Yo nunca olvido, cuando te trataron de atacar en su haguayana, yo vi el video del odio, de la rabia. Y decía, ¿y por qué la odio? Si lo único que está hablando es de buscar la libertad en Venezuela, de buscar los mejores valores. Porque han creado un espíritu en el cual han contribuido de una manera determinante, incluso los propios partidos, para animadversar, para enfrentar, para atacar a todos aquellos que no practiquen el catecismo limitado de sus pequeños intereses. Entonces, hacia adelante, mientras la cancha esté ocupada por los mismos jugadores, no habrá la menor posibilidad de que inspiren a los venezolanos. Tuvieron dos años. Nadie más popular que Guaidó, como un momento dado lo tuvo López, como un momento dado lo tuvo Capriles. Ninguno de ellos existe. Hoy en día son como actores de reparto. Entonces, es una Venezuela casi acéfala, donde entonces muy poca persona, hoy en día, juega en Sanol. Y algunos dirán, bueno, ¿por qué te he escogido a ti? Porque tú estás, no solo porque estás allí, sino porque tú. Es evidente la lucha diaria que haces, y el esfuerzo que has montado para que tanta gente joven que yo he visto a lo largo del país se organicen, ¿para qué? No para tener un partido, se organicen para rescatar la libertad. Entonces, yo le diría a todos ellos de que van a surgir en Venezuela otra gente, María Corina, que van a apoyar, que van a entender y que van a decir, bueno, sí, son las personas que pueden entonces contribuir a inspirar a los venezolanos. Y ese es un ejercicio tremendo. Y tú estás haciendo una cuota muy importante en ese sentido. Muchísimas gracias, Diego. Creo que somos muchísimos los venezolanos aquí. Y siempre te digo, mira, aquellos héroes anónimos que no necesariamente son conocidos o reconocidos, pero que en cada rincón de Venezuela están manteniendo su dignidad. Y que se expresó, además, debo decirlo, el 6 de diciembre, que yo creo que es uno de esos momentos extremos, donde tú tienes desde lo más miserable que el régimen empleó, digamos, del chantaje, de la mentira, de la cultura cruel de persecución a una sociedad, hasta por la supervivencia, en ese caso la comida, y por el otro lado las expresiones de resiedumbre más sublimes. Cuando alguien te dice, ¿sabes cómo es? Yo necesito la comida, pero yo no entrego mi consentimiento a una farsa que sé que va a ser tremendamente dañina, no solamente para mí y mi familia, sino para la sociedad. Como últimos minutos, ya no te quito mucho tiempo más, Diego, ¿cómo visualizas tú las posibles reacciones de la comunidad internacional ante estos planteamientos que se están formulando? Obviamente nosotros nos mantenemos, y creo que en ello la gran mayoría de los venezolanos se identifican en una posición de que la ruta del cese de la usurpación, es decir, de desalojo de la tiranía previo a cualquier esquema de cohabitación, es indispensable, porque de lo contrario se le estaría dando margen a la consolidación de un sistema de mafia, que sí va a ser que algunos hagan muchísima plata, obscenamente, mientras el país se termina de devastar y destruir. ¿Cómo ves tú las reacciones ante estas claras dos posiciones que hay hoy en día en el país? Porque son dos, los que quieren claudar, coabitar, entregar la lucha, los que queremos enfrentar esto hasta el final, al costo que sea. Déjame primero decirte algo sobre la inspiración de la sociedad. Recientemente tuvimos esa consulta popular. Uno le gusta, otro no le gusta. Pero te voy a decir algo. La gente, no los partidos políticos, la gente que ANCO logró movilizar de la sociedad civil en todo el país, es admirable, porque lo que estaban buscando era la libertad, no estaban buscando puestos de diputados ni de concejal. Allí hay una semilla importantísima. Si los venezolanos conocieran un poco más a un personaje, por ejemplo, como Enrique Comelare Finol, que tú conoces, es honorable a prueba cabal, puro, ex ministro del ambiente, es otra clase de venezolanos. Y esos venezolanos están regados en el país. Yo baso mi confianza en muchos de ellos, como lo baso en estos muchachos que yo hablo mucho de los modelos de las Naciones Unidas, que son los primeros venezolanos globales que nosotros hemos tenido en nuestra historia. Ahora, volviendo a lo que tú me estás preguntando específicamente, yo sí estoy muy alarmado que la sociedad internacional crecientemente van enterándose de lo que somos. Sin embargo, no nos conocen profundamente. Todavía nos habla la Comunidad Europea, como si nosotros fuéramos suizos o alemanes. Entonces, la señora Bachelet habla de que las partes deben ponerse de acuerdo. ¿Cómo que las partes? Aquí hay un grupo criminal y un grupo de víctimas. Pero así habla las Naciones Unidas, así habla el Secretario General de las Naciones Unidas, así habla el Consejo de los Derechos Humanos, porque todavía no acaban de tomar conciencia. Y esto me duele mucho, porque yo me recuerdo perfectamente el caso de Yugoslavia, donde ponían a los musulmanes como las partes, y a los serios como las partes, que era lo que Kofiana llamaba la amoralidad de las partes, esa igualdad de los dos. A nosotros en el exterior nos tienen así, y estos venezolanos realmente no se ponen de acuerdo, no hay unidad. ¿Cómo qué? ¿Unidad para qué? ¿Unidad para ser cómplices? ¿Por qué no sé en qué manos están pidiendo? Y eso es realmente a lo que estamos enfrentados. Y por eso yo creo, como tú dices al principio, que hay que hablar muy claro. Yo creo que el posicionamiento que tienes tú, que tiene Antonio Ledesma, que tiene Azul Ola Aguiar, que tiene Ganderón, Berti, que tiene Enrique Aristigueta, por ejemplo, el mismo Carlos Ortega, que es un batallador social, tiene hoy y tendrá muchísimo más importancia, cuando los organizados nos entiendan, de que la libertad tiene un precio, y que los últimos que pueda ayudar a conseguirla son los que solo quieran el rescate de la libertad. Diego, no sabes lo que te agradezco estos minutos. Realmente es un momento donde hay que poner los pies en la tierra, con serenidad y sangre fría, entender lo que se le pretende hacer a Venezuela y esta lucha de 22 años, y lo que el país necesita de cada uno de nosotros, porque eso no lo vamos a permitir. Eso sí quiero decírtelo claramente. No le vamos a dejar pasar una, y eso sí es un compromiso personal con cada venezolano. No vamos a dejar pasar una, sea quien sea que en determinado momento piense que puede pasar agachado, haciéndole gracias o concesiones a un sistema criminal que está matando venezolanos, que es responsable directo de la muerte. Reconocen 33 venezolanos ahogados, asesinados, no se sabe cómo los mataron en estos últimos días en Trinidad, pero son cientos y miles que hoy están huyendo de Venezuela solo para sobrevivir, y ni hablar los términos de sobrevivencia de los que aquí quedan. Así que, en ese contexto... Yo te iba a decir una sola cosa sobre eso. Si los venezolanos viéramos al país como nuestra familia, nosotros no estaremos dispuestos a permitir que a una hija de uno o un hijo le hagan determinadas cosas, pero sí estamos dispuestos a que con el gobierno de uno, con la administración de uno, hagan las cosas que nosotros no estaríamos dispuestos a aceptar a nuestra familia. Yo diría, María Correa, que hay que pedir a los venezolanos que vean el país como su familia extendida. Ese día entenderán las repercusiones y consecuencias que tienen estos arreglos que intentan imponernos. Que al final te lo diré, Diego, no lo van a lograr. Yo no sé si las fuerzas en el corto plazo van a pretender articular algún esquema inaceptable, inmorral, pero no tengo duda alguna, que eso es insostenible, que lo vamos a combatir hasta el final y que finalmente vamos a lograr imponer lo que el país ha mandado, lo que el país aspira y lo que Venezuela se merece, que es realmente sacar de raíz este sistema de mafes y construir una nación con pilares republicanos, éticos y liberales muy sólidos. Así que muchísimas gracias, Diego. Feliz Navidad. Para ti, para ti, para tuyos. Que lo pasen bien dentro de todo. Y bueno, arrancamos con fuerza el próximo año temprano. Gracias por la misma. Ok. Un abrazo grande. Cuidado.